¡Suscríbete! La grabación es durante el último concierto de Jenny Rivera, en Monterrey. En diciembre de 2012 la diva de la banda abordó un vuelo privado de Monterrey a la Ciudad de México, pero 15 minutos después del despegue la aeronave se desplomó sin sobrevivientes que tenía relaciones. En la relación con el crimen organizado los rumores corrieron durante meses y se dijo que la estrella recibió amenazas de muerte, que tenía nexos con el crimen organizado, y que fue un accidente. En 2014 se recuperaron vídeos del último concierto, donde uno de los espectadores grita, ¡Ahora la matan! Se dijo que el audio fue modificado para causar controversia, pero Alex Premo presentó un reportaje recientemente donde da varios detalles sobre el incidente en el concierto. La supuesta advertencia de El Chapo se dijo que la trágica muerte de la querida cantante estuvo relacionada con un atentado ordenado por Joaquín Guzmán Loera alias El Chapo, según declaró Edgar Valdez Villarreal alias La Barbie. Este último reconoció que Jenny Rivera asistía a fiestas organizadas por el líder del cártel de Sinaloa en su rancho. La Barbie aseguró que un día antes del concierto realizado en Monterrey, El Chapo le informó a Jenny Rivera que no debía cantar en el lugar, pues pondría en riesgo a la organización que en aquel momento era asesiada por los Zetas. A funcionario es le va la mano con Angélica Rivera y el momento queda grabado, hubo una junta antes de ese día, El Chapo me habló por teléfono y me dijo que Jenny tenía prohibido tocar en Monterrey, porque los Zetas andaban muy duros que debíamos tener mucho cuidado con eso, ahí mismo ordenó que quien fuera a tocar ahí de nuestros amigos, había que matarlo, porque eso ponía en riesgo la seguridad. De todos, es portó muy bien conmigo, ella siempre fue invitada a mis fiestas en el rancho, siempre se portó muy bien conmigo y con mis amigos, siempre muy alegre cantaba para nosotros, Jenny habría hecho caso omiso y dio el concierto, en el que uno de los asistentes le gritó que firmó su sentencia de muerte, con información tomada del diario de Juárez, La Neta Noticias y Radio Fórmula. ¡Suscríbete al canal!